Quiero agradecer, como siempre, a los canales de televisión que se asocian voluntariamente a esta información y a las radios que pertenecen a Archie y no Archie, y también al equipo de La Moneda, al equipo técnico y comunicacional de La Moneda. Hoy día me acompaña la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y el subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab. Hoy completamos 50 días de mejoría. Seguimos paso a paso avanzando en salud, y también queremos que el país paso a paso avance en su recuperación. La variación de casos confirmados ha disminuido en un menos 9% en los últimos 7 días, y en un menos 17% en los últimos 14 días. Además, la tasa de positividad del PCR, reacción de polimerasa en cadena, necesario para diagnosticar el coronavirus, ha disminuido y ha llegado por primera vez a un 8% a nivel nacional. Y esto, además, marca un hito porque está bajo el promedio de los últimos 7 días. Sin embargo, nos siguen preocupando las regiones del norte de Chile, donde en las últimas semanas habíamos tenido aumento de casos, y afortunadamente estamos observando una estabilización. Además de las regiones, nos preocupan siempre las diferentes comunas, las diferentes comunas de todo el país, no solamente el área metropolitana. Y estas comunas se revisan dos veces por semana, en detalle, y nos reunimos para esta revisión los días domingos y los días miércoles. Entonces, adelanto esta información por la relación o por la pregunta frecuente que viene en relación a Santiago y Providencia. Las AFPs han comenzado el proceso administrativo para el retiro de fondos, que ocurrirán a partir del 10 de agosto. Solicitamos la máxima cooperación de las personas que harán trámites personales, así como también la cooperación de las AFP, que tienen aquí una labor fundamental y de mucha responsabilidad. Durante esta semana, también se entregará el bono de 500.000 pesos, parte de la ayuda de protección social, de la red de protección social del gobierno, y obviamente la protección a la clase media protegida. Este bono, también, en el cual también colaboró, obviamente, el Parlamento, y lo agradecemos, este bono tiene un trámite principalmente electrónico, pero si algunos de los que acceden al bono deben hacer trámites presenciales, también solicitamos que se respeten al máximo las normas sanitarias, distanciamiento físico, alcohol gel y el uso de la mascarilla. En las comunas que regresan a la transición, es muy importante que se incluyan las medidas de seguridad para el desempeño laboral seguro de los trabajadores. Desde ese punto de vista, el Ministerio del Trabajo y Salud han trabajado en conjunto. También se ha escuchado a las organizaciones sindicales. Para explicar el plan paso a paso laboral, le cedo la palabra al señor Subsecretario del Trabajo, don Fernando Arau. Subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, Ministro. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en conjunto, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud hemos venido ya preparando hace algunas semanas lo que es el necesario desconfinamiento de aquellas actividades que hoy día están permitidas por ser parte de algunas comunas que han salido de la etapa de cuarentena con el necesario y debido resguardo de la vida, salud y seguridad de los trabajadores. En este sentido, Ministro, el día de hoy queremos dar a conocer a la ciudadanía por una parte un protocolo de trabajo seguro y por otro lado una guía de recomendaciones para trabajadores y para empleadores de aquellas comunas que ya no estén en situación de cuarentena, que estén pasando, como usted muy bien lo señalaba, a la etapa de transición, de manera de que este documento sirva de guía por una parte para el desconfinamiento de las actividades laborales, pero siempre protegiendo la vida, seguridad y salud de los trabajadores. Es importante recalcar, Ministro, que acá no estamos partiendo de cero. Hoy día existen muchos trabajadores que durante todo este periodo de pandemia ya han venido prestando servicios. Son básicamente los trabajadores de empresas o de actividades esenciales. Aquí queremos hacer un especial reconocimiento a los trabajadores recolectores de residuos domiciliarios, a los trabajadores del sector de la salud, a los trabajadores de los servicios o insumos básicos, que durante todo el periodo de la pandemia han prestado servicios de manera ininterrumpida, lo cual ha permitido que el resto de la población pueda hacer este necesario confinamiento que ha permitido, como usted muy bien lo ha señalado, ir reduciendo de manera progresiva los índices de contagio. ¿En qué consiste este protocolo o guía de recomendaciones que queremos dar a conocer hoy día y que se llama Paso a Paso Laboral? Consiste en un manual y un conjunto de reglas que esperamos que producto del acuerdo entre trabajadores y empleadores se pueda no solo acordar, sino que principalmente implementar. Aquí, ministro, es muy importante el diálogo social, que trabajadores y empleadores en conjunto sean los protagonistas a la hora de llegar a estos acuerdos. Para esto es muy importante, por una parte, el rol de los comités paritarios de higiene y seguridad al interior de la empresa. Toda empresa que tenga 25 o más trabajadores debe tener un comité paritario de higiene y seguridad, conformado tanto por representantes de los trabajadores como por representantes de los empleadores, que esperamos sean los verdaderos protagonistas para efecto de llegar a estos acuerdos. También resulta muy importante, ministro, el rol de los sindicatos, el rol de los expertos en prevención de riesgos, el rol de las mutualidades. Queremos que las partes, producto del diálogo social, sean los responsables de llegar a estos acuerdos y, por lo tanto, trabajadores y empleadores sean los protagonistas. ¿En qué consiste este paso a paso laboral? Tiene siete grandes etapas. La primera etapa dice relación con informarse. Queremos que los actores de la relación laboral se informen. ¿Cuáles son las medidas que se requieren para efectos de proteger adecuadamente la vida, seguridad y salud de los trabajadores? Para estos efectos hemos dispuesto de una página web www.pasoapasolaboral.cl, la cual va a permitir tener toda la información, no solo sanitaria, sino que también laboral, por ejemplo, los dictámenes de la Dirección del Trabajo, por ejemplo, los circulares de la Superintendencia de Seguridad Social, que nos va a permitir, obviamente, tener toda la información disponible. La segunda etapa es organiza y acuerda. Lo dijimos, ministro, recién. Es clave que las partes lleguen a acuerdos. No queremos que estos acuerdos o que estas decisiones sean impuestas por los empleadores y los trabajadores, sino que sean producto del diálogo social, producto de la conversación, producto del trabajo con sus comités paritarios, con sus sindicatos, con su experto en prevención y con las mutualidades. Por lo tanto, es clave la organización y el acuerdo en esta materia. En tercer lugar, sociabilizar y capacitar que estas decisiones que se tomen sean traspasadas al resto de los trabajadores. De nada sirve llegar a acuerdos al interior de las empresas con sus representantes, si estas decisiones no son conocidas por todos los trabajadores. Por lo tanto, es muy importante sociabilizar y es muy importante capacitar. La cuarta etapa, ministro, es adapta e implementa. Esto tiene que, obviamente, poder llevarse a cabo. Es clave que las medidas que se adopten se puedan implementar en la práctica en concreto. Y estas pueden ser medidas tanto administrativas, por ejemplo, los bloques horarios, los horarios diferidos de entrada o de salida al trabajo, los horarios diferidos para almorzar o las medidas de teletrabajo, como también las medidas ingenieriles, por ejemplo, de marcar los espacios de trabajo, establecer módulos cerrados de atención a público y también las medidas de prevención que se requieren al interior de las organizaciones, donde el rol del empleador en la entrega de los elementos de protección personal resulta clave para los trabajadores. En quinto lugar, ministro, priorizar la salud mental. Sabemos que este confinamiento, que llevamos hace bastante tiempo en nuestro país, ha afectado y sin duda podrá seguir afectando de manera potencial la salud mental de muchas personas, especialmente trabajadores, quienes hoy día tienen muchas veces el riesgo de perder su trabajo y el riesgo también, evidentemente, de poder contagiarse. Por eso que es clave que exista un diálogo permanente al interior de las organizaciones en pos de la salud mental. Y para ir terminando, la trazabilidad y la actualización de los mecanismos. Es clave que exista trazabilidad al interior de la empresa de manera de aislar cuando hay un caso de contagio o de caso sospechoso para no contagiar al resto. Ahí es muy importante, ministro, el autocuidado de las personas y finalmente evaluar y actualizar. Todas estas medidas tienen que irse evaluando periódicamente y irlas actualizando de acuerdo a la instrucción y normativa que la autoridad sanitaria pueda dictar. Muchas gracias, subsecretario. En realidad, quiero felicitar al Ministerio del Trabajo y al subsecretario Barab. Y además me alegra que esto haya sido conversado con los gremios. Es un trabajo colaborativo muy importante que, inserto en el paso a paso de la salud, habla de más libertad, pero también de más responsabilidad, que es lo que hemos repetido permanentemente. A continuación, conoceremos los datos del día a cargo de la subsecretaria Paula Daza. Muy buenos días. Vamos a dar el informe diario en relación a los casos en las últimas 24 horas. En el día de ayer se registraron 1.762 casos nuevos de COVID-19, lo que da un total en nuestro país de 361.493 casos, con 17.810 casos activos. En relación a la… Tenemos que lamentar el fallecimiento de 99 personas que fueron registradas, informadas en el DEIS en las últimas 24 horas. Con respecto a las personas hospitalizadas, tenemos hoy día 1.419 personas hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo, de las cuales 235 se encuentran en estado crítico. Y en relación a la red integral de salud, podemos informar que tenemos disponibles 568 ventiladores disponibles para todo nuestro país de Arica a Magallanes. En relación a la red de laboratorios, en el día de ayer más de 99 laboratorios registraron informes de exámenes, dando un total de 24.269 exámenes, lo que da un total de 1.697.558 exámenes en nuestro país. De estos exámenes que se están informando, como lo hemos dicho en las últimas horas, las últimas 24, 48 horas, cerca de la mitad de estos exámenes son debido al programa de testear, trazar y aislar. Y de ellos, la búsqueda activa ha permitido encontrar a un número de personas que si no se hubiera salido a buscar, no lo hubiéramos encontrado. Esta búsqueda activa nos permite encontrar las personas oportunamente, poder trazarlas oportunamente, poder aislarlas oportunamente. Por lo tanto, el plan de búsqueda activa nos va a permitir, de esta manera, contener aquellos brotes que pueden producirse en las distintas regiones. Finalmente, con respecto a las residencias sanitarias, disponemos de 156 recintos de hospedaje en todo nuestro país, con 10.663 cupos. Quiero decir que en los últimos 33 días se han egresado de la residencia sanitaria 16.000 personas, personas que han podido realizar su aislamiento efectivo, casos activos, casos sospechosos, clúster familiares. De esa manera, es una de las medidas, uno de los pilares más importantes para evitar y disminuir la propagación del virus. Es por ello que las personas que requieran una residencia sanitaria, la persona, un familiar, o tener información de la residencia sanitaria, pueden llamar al 800-726-666. Al 800-726-666. Hoy día sabemos que la medida más efectiva para poder contener estos brotes es tomar estas medidas de autocuidado. Lavarse las manos, distanciamiento físico, el uso de mascarillas, y detectar oportunamente los casos y aislarlos lo más precoz posible para evitar la diseminación del virus. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretaria. Pasamos entonces a las preguntas del día. Primera pregunta. Buenos días, ministro, subsecretaria, subsecretario. Preguntarle por, bueno, el Comité Asesora ha sugerido fortalecer algunos de los indicadores de trazabilidad, sobre todo, y acercarlos más a las recomendaciones de la OMS, que, bueno, son algo más exigentes. También se proponen dos más, como el porcentaje de contactos estrechos que son identificados y aislados en 48 horas, y lo que mencionaba la subsecretaria recién, esta vigilancia activa en poblaciones de riesgo. Quería preguntar, para este plan de paso a paso laboral en estas comunas en las que se está en transmisión, ¿qué indicadores se están tomando en cuenta o se están considerando para avanzar en esta apertura? Muchas gracias, buenos días. Bueno, se tomaron en consideración los indicadores que ha implementado el Ministerio de Salud. El subsecretario Arab lo dijo. Se hizo un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud y también en conjunto con los representantes gremiales, escuchando a los representantes gremiales. Los ítems que nosotros tomamos en cuenta generalmente son lo que usted conoce, la ocupación regional, la ocupación nacional, de las camas de UCI, el RE, los porcentajes de positividad de la PCR, que ya van en un 8%, el porcentaje de casos contactados, o sea, la trazabilidad, que es muy importante dentro de menos de 48 horas, ojalá, y el porcentaje de casos nuevos que vienen de contactos en seguimiento. El Consejo Asesor en Pandemia del Ministerio de Salud, con el cual nos vamos a reunir en una hora más, a las dos y media aproximadamente, en menos de una hora, como usted muy bien dice, también ha sugerido algunos cambios, los vamos a escuchar. Yo dije ya que estoy llano a escuchar los cambios y a aceptar algunas modificaciones si son necesarias. Todas estas sugerencias, tanto las del Ministerio de Salud, obviamente, fundamentalmente las del Ministerio de Salud, fueron tomadas en cuenta para este plan paso a paso laboral. Como yo lo he dicho muchas veces, Tomás, si es necesario acoger las propuestas del Comité de Expertos y son, y se pueden insertar dentro de nuestro plan paso a paso, las tomaremos en cuenta, obviamente. Ministro, y preguntarle ya, yendo más a la práctica, más allá de este anuncio, ¿cuándo comenzaría a regir este plan en el fondo? ¿Cuándo ya la gente podría empezar a volver a sus lugares de trabajo? Y por otra parte, ¿cómo se piensa fiscalizar también esto? ¿Está permitida, por ejemplo, la apertura de los malls? Hoy hemos visto que ya Mall Sport, por ejemplo, comenzó una apertura. Entonces, preguntarle, en la práctica, ¿cómo se va a llevar a cabo también? Muy atingente. Le pasaré esa pregunta al subsecretario Arab. Muchas gracias, ministro. Sí, respondiendo a la consulta. Este plan paso a paso laboral es aplicable a todas aquellas comunas de nuestro país que no estén en situación de cuarentena y que, en consecuencia, no tengan prohibición, cierto, de desplazamiento de los trabajadores. Estamos fiscalizando. La Dirección del Trabajo hoy día está fiscalizando y está recibiendo denuncias. Muy importante señalar que hoy día se han recibido, en esta primera semana de la etapa de transición, al menos en la región metropolitana, se han recibido ocho denuncias a lo largo de todo el país de empleadores que, no siendo de servicios esenciales, han hecho que trabajadores que vivan en comunas con cuarentena se desplacen a comunas en transición. Seguiremos, a través de la Dirección del Trabajo, fiscalizando para que, obviamente, la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores sea el foco prioritario en esta reapertura gradual y progresiva que tenemos que tener. Esto dice relación con el retorno a las actividades y la actividad laboral es una más de las actividades que se están realizando. Respecto a la pregunta específica de los centros comerciales, no hay ninguna prohibición para que los centros comerciales operen. Hoy día, el Ministerio de Salud ha sido claro cuáles son las actividades prohibidas y las actividades prohibidas están decretadas en el ordinario del Ministerio de Salud, dice relación con cines, con bares, con clubes, con discotecas y con otras más. En consecuencia, cualquier actividad que no sea de las actividades prohibidas debe o puede funcionar. Pero, ojo, muy importante, ministro, cierto, lo hemos conversado, debe hacerse cumpliendo con todos los protocolos sanitarios de distanciamiento social que puedan existir, obviamente, al interior de las empresas. Muchas gracias, subsecretario Fernando Arab. La siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días. Consultar sobre la trazabilidad comunal, estos indicadores, cuánto ya van a estar disponibles y también, qué sucede con la trazabilidad en el sistema privado de salud y también, si tienen datos sobre las personas que, teniendo orden médica de hacerse un examen PCR, no los están haciendo. Muchas gracias. La doctora Paula Daza contestará a esa pregunta. Bueno, con respecto a la trazabilidad, sí, ya nosotros hemos seguido muy de cerca la trazabilidad en todas las comunas. Por ejemplo, yo tengo acá la trazabilidad de las comunas que hoy día están en transición, cada una de ellas, las últimas 48 horas, cuándo fueron contactados, si se encuentran en residencia sanitaria, si se encuentran aislados en sus domicilios, algunos de ellos que están en caso de investigación y vamos a ir dando a conocer esta información durante la semana. El día de mañana ya sale el informe epidemiológico donde sale la trazabilidad por región, cuántas vienen de contactos estrechos. En relación a la pregunta de las ISAPRE del sector público y privado, la Ceremia de Salud es quien realiza la investigación epidemiológica de tanto del sector público, muchos de ellos del sector público, algunas la realizan la ABS, pero realizan la investigación epidemiológica de las ISAPRE. Del total de la investigación epidemiológica que hacen las Ceremia de Salud, alrededor de un 17% aproximadamente son de personas que están en ISAPRE. Ahora, con respecto a la investigación epidemiológica que son laborales, ahí podríamos decir que la investigación epidemiológica la realiza la Ceremia de Salud, pero el seguimiento epidemiológico cuando el riesgo de contagio es dentro del trabajo, el seguimiento de estas personas la realizan las mutuales. Hay que decir que hasta la fecha, desde el inicio de la pandemia, más de 50.000 personas han entrado en seguimiento por las mutuales, hasta el momento más de 24.000 han salido de seguimiento efectivo y otro porcentaje se encuentran hoy día en seguimiento. Por lo tanto, las Ceremia de Salud son quienes son los responsables de hacer la investigación epidemiológica y el seguimiento de las personas que están en el sector privado de seguro. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días. Hoy se conoce una declaración de la Organización Mundial de la Salud donde indican que a pesar de que hay mucho trabajo para encontrar una vacuna y varias de ellas ya se encuentran en la etapa 3, podría incluso nunca encontrarse una cura para la pandemia del COVID-19. ¿Cómo se toma desde el aspecto sanitario el trabajo que está haciendo también el Ministerio de Salud declaraciones de este tipo? Bueno, las declaraciones del director mundial de la Organización Mundial de la Salud apuntan, yo creo, a que tenemos que mantener la alerta permanente, es decir, apuntan a que al no tener todavía un tratamiento efectivo, porque todavía no tenemos vacuna, todavía no hay un medicamento que definitivamente sirva en forma total, hay que mantener las medidas de prevención y la hemos repetido hasta el cansancio, que son el distanciamiento social, el uso de mascarilla, el lavado de manos, alcohol gel. Yo he visto en las calles incluso ferias que se están instalando en forma absolutamente independiente, sin control, donde obviamente todas estas medidas se pierden. El otro punto que el director mundial de la OMS destaca, porque lo vi en más detalle, es que este virus desgraciadamente no produce anticuerpos, hasta el momento no está demostrado que produzca anticuerpos que tengan mucha duración, por lo tanto el hecho que una persona se haya enfermado puede ser que como los anticuerpos duran poco tiempo, tres meses más o menos, pueda volver a enfermarse. De ahí viene la preocupación por los rebrotes, por el hecho de que vuelvan a aparecer cuadros de coronavirus, no solamente en Chile, sino que también como está ocurriendo en el mundo. Y la tercera aprehensión del director mundial es que todavía no tenemos vacuna, por lo tanto tenemos que avanzar en el tema de la vacuna. Nosotros ayer anunciamos que en Chile se inicia un estudio clínico, tercera fase, pero eso también va asociado a que vamos a mantener contacto con todos los otros fabricantes de vacunas que tengan algún índice de avance rápido y de efectividad. Esta preocupación del secretario o del director mundial de la OMS cuando dice no hay una bala de plata es verdad, no hay algo que te diga con esto vamos a parar el virus, no. Este es un esfuerzo conjunto de toda la sociedad, de todos los países del mundo, por eso queremos trabajar también más cercanamente con Latinoamérica para evitar que este virus se siga diseminando. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Las autoridades del Ministerio de Salud han trabajado en conjunto con el servicio electoral, pero finalmente ¿cuál es el protocolo sanitario que se va a implementar en el plebiscito del 25 de octubre? Esto para realizar este proceso por supuesto de forma segura, evitar los contagios y también ¿qué sucederá con las personas que en ese momento padezcan coronavirus? ¿Ellos van a poder votar? ¿Cómo se les asegura el derecho a sufragio? ¿Qué medidas se podrían tomar en esos casos? Muchas gracias. La pregunta la contestará la doctora Paula Daza. Bueno, con respecto al protocolo sanitario para el día del plebiscito hay algunas definiciones que ya han sido concordadas. Por ejemplo, se va a realizar en un día todas las medidas sanitarias que tienen que ser implementadas para disminuir la propagación del riesgo. Estamos hablando de distanciamiento físico y uso de colgel, aforo dentro de las salas, que hay un flujo de entrada, un flujo de salida. Desde el Ministerio de Salud hemos propuesto como medida sanitaria que las personas mayores no sean vocales de mesa por el riesgo de contagio, la posibilidad también de tener horarios diferidos. sin embargo, hay otro tipo de medidas que todavía hay que redefinir, hay que definir cómo es la situación que usted plantea. El director de CERVED, el señor Patricio Santamaría, tendrá una reunión en los próximos días con el Ministerio de Salud para ir definiendo temas tan relevantes como la posibilidad y la forma de que las personas que se dan COVID positivo y los contactos estrechos y las personas que deben mantener cuarentena porque vienen de afuera que también deben mantener estrictas medidas cuarentena tengan acceso al voto. Es una definición que todavía no ha sido hecha, por lo tanto, para esa definición tenemos que esperar y seguir ajustando las reuniones. Subsecretaria, pero ¿cuáles podrían ser al menos las alternativas en esos casos de personas infectadas con COVID-19? También lo decía usted, estos contactos estrechos, por ejemplo, podrían haber lugares exclusivos, un voto a domicilio, o ¿cuáles podrían ser esas alternativas en esos casos puntuales? Bueno, son definiciones que todavía no hemos concretado, por lo tanto, es difícil que yo le pueda adelantar alguna de esas propuestas porque tenemos que conversarlos con el CELVEL, cuáles serían las medidas más eficientes, efectivas y que tengan menos riesgo para la ciudadanía. Muchas gracias, doctora Daza. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. El secretario Zúñiga ha deslizado la posibilidad de que los insumos hemos traído para enfrentar la pandemia puedan quedar a disposición de la red pública. Esto, por ejemplo, ¿cuánto podría ayudar a bajar la lista de espera en ese caso? Pero, por otro lado, se dice, claro, se pueden tener los insumos, se pueden tener los ventiladores, las camas, pero falta el personal humano. ¿Hay un plan definido para todo eso? Es una pregunta muy interesante. Hoy día, nosotros informamos la subsecretaria de Daza, por ejemplo, que han quedado 568 ventiladores disponibles, de todos los que se compraron o importaron. Hay que recordar dos cosas. El gobierno tiene en ejecución diferentes hospitales. Hay ocho hospitales terminados a julio del 2020, treinta y cuatro hospitales en ejecución y ocho hospitales en licitación. Todos estos recintos sanitarios van a necesitar camas clínicas que están compradas, ventiladores mecánicos, equipos de monitoreo que también están comprados y una serie de otros elementos. No solamente eso, la situación de APS a julio del 2020 significa que tenemos setenta y cuatro establecimientos terminados, ya sean CESFAM o SECOSF y hay cuarenta y seis en ejecución y veinticinco en licitación. Por lo tanto, vamos a tener grandes lugares o grandes espacios para, obviamente, utilizar este equipamiento. En conjunto con eso, a través del Departamento de Formación del Ministerio de Salud, estamos en reuniones con ASOFAMEDS permanentes. De hecho, hoy día tengo una reunión con el Departamento de Formación justamente para diseñar lo que usted ha nombrado, formación de más especialistas porque no solamente se necesita equipo, se necesitan especialistas, pero no solamente del área médica. Aquí tienen que haber más especialistas en enfermería, en tecnología médica, en kinesiología, etcétera, para, obviamente, manejar estos equipos y llegar a tener más personal para estos hospitales. Así que, estamos trabajando en esa área y espero que podamos cumplir. Con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, además, hemos decidido no reducir totalmente el número de camas con ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque se nos viene una avalancha de listas de espera. Tenemos más de dos millones de personas en listas de espera para atención de especialidades y más de doscientas mil personas en listas de espera de cirugía y en patologías auge y no auge. Además de eso, se va a promulgar, espero, durante esta semana, la ley del cáncer, que significa, además, que vamos a tener que atender una cantidad importante de pacientes de cáncer. Para eso, hay un presupuesto de sesenta mil millones de pesos con veinte mil millones para equipamiento. Por lo tanto, se nos viene una tarea muy grande. Los que han estudiado la pandemia han hablado de esta cuarta ola que no se refiere al virus, sino que es la cuarta ola como dice muy bien usted, de toda la gente que está en lista de espera, que está esperando, que ha postergado sus intervenciones y tenemos que estar preparados para eso. Por lo tanto, todo este equipamiento va a ser muy necesario, muy útil para ser utilizado en esta cuarta ola de atención de pacientes. Muchas gracias. Antes de terminar, quiero saludar hoy día y felicitar en el aniversario de los veintinueve servicios de salud y también el aniversario de la Senabast y de FONASA. Los funcionarios de la Senabast cumplen 81 años de trabajo y creo que la Senabast ha hecho un enorme esfuerzo para trabajar por la pandemia. Muy buenas tardes. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria. Gracias.